Nos encontramos en el Centro de Servicio El Convento, hoy martes 25 de octubre. Martes de entrega de materiales para el Sistema Atlético Nacional de 1x10 del Buen Gobierno. Hoy vamos a distribuir en todo el territorio nacional 23.080 láminas LED, así como también estamos entregando 2.947 luminarias y 150 transformadores. Esto va a beneficiar a 105.513 familias en 640 casos del 1x10 del Buen Gobierno. Hemos cumplido con más del 60% de los casos atendidos en todo el territorio nacional. Así como también hemos instalado este año 281.821 luminarias en este plan especial de iluminación de vías expresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!